Música Oxolotán es un pequeño poblado enclavado en la sierra sur de Tabasco, en el municipio de Tacotalpa, y alberga al conjunto religioso más antiguo del estado. Conocido como Exconvento de Santo Domingo de Guzmán, fue construido en 1633. Durante la época colonial, Oxolotán fue el centro religioso más importante de Tabasco. Tras la aplicación de las leyes de reforma, el Exconvento se salvó de ser destruido, pero fue desmantelado y convertido en cuartel militar y posteriormente en escuela. En 1979 fue restaurado por el gobierno del estado y el INAH, y abrió sus puertas en diciembre de 1988 como Museo de la Sierra. Este museo está compuesto por cuatro salas, donde muestra esculturas y óleos sobre tela de los siglos XVII y XIX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!